Toda mi vida Y con tu mirada escucho violines que envuelven mi alma y mi voz Yo soy la cantante y canto para darte amor Yo para ti soy la cantante, tu para mi serás mi amante Cada momento que escuches mi canción Yo para ti una melodía, tu para mi la fantasia Soy la cantante y vengo a darte amor Y en noches de gala encuentro contigo viviendo la misma ilusión Tu eres mi destino y vivo para darte amor Yo para ti soy la cantante, tu para mi serás mi amante Cada momento que escuches mi canción Yo para ti una melodía, tu para mi la fantasia Soy la cantante y vengo a darte amor Yo para ti una melodía, tu para mi la fantasia Soy la cantante y vengo a darte amor Soy la cantante y vengo a darte amor Soy la cantante y vengo a darte amor